Bueno amigos, ahora viene Usulután TV con una nueva noticia, aquí podemos ver al señor Rubén, que se hizo el rey del pláster. Ahí está Rubén, como pueden observar, ya aprendió. ¿Cuánto se tardó en aprender el trabajo, Rubén? Un mes, cuatro semanas ahorita. Bueno, pues como pueden escuchar, acá está el trabajo de él, pues ya con la lijadita pasa, ¿verdad? Así es que miren nomás, en un mes el muchacho se hizo teipero profesional ya, porque ya así ya nos pasan, pero igual se le va a pedir mejoría, ¿verdad? Ya hizo su propio garaje, él solito. Así es que luego, luego, bueno, ahorita él se está haciendo un garaje diario, este segundo garaje que se hace. Pero luego, luego ya va, ¿por cuántos, Rubén? Pues uno y medio o dos. Uno y medio o dos garajes por día. Miren nomás, es bueno, bueno, eso es muy bueno. Este, ya lo dejé trabajando acá solo, segundo día. Y yo me fui también a hacer, digamos, mi propio garaje. Así, pues él sabe lo que se gana. Y yo sé lo que me gano, digamos, trabajando solos. No dice, ah, no, yo trabajé más y me dio tanto. No, así él ya sabe. Y pues, este, como puede observar acá, vea, ya, ya está lavando sus instrumentos musicales. Ahí, pues. Y, pues ya preparándonos, pues ya son las 3.40. Así es que nos preparamos a irnos a casita ya. Así es la cosa, descansar para mañana caerle con más ganas, ¿verdad? Porque de nada sirve trabajar hasta tarde y el siguiente día venir sin ánimo de movernos. Así es que ahí vemos cómo lava su herramienta con su esponja. Ya se le vamos a cambiar la esponjita porque está muy viejita ya, ¿verdad? Y ya no sopla, ¿verdad? Ah, no, ya no limpia, quiero decir. Así es, este, y como puede observar, este, tiene el agüita bien caliente. Porque igual, este, el agua siempre sigue saliendo fría. Este, así es que, pues, esto es todo. Y, pues, lo vemos hasta la próxima con otro nuevo video. Yo creo mañana les traeremos otro, pues, ahora les fallamos con los videos del tiangue. Debido a que el chamaco que nos graba, este, se ha enfermado. Y, pues, así están quedando estas casas de chula, ¿verdad? Bueno, pues, espero y les haya gustado el video. Este, nos vemos hasta la próxima. Y espero, si les gustó el video, nos den un like, nos dejen un comentario. Y, felicitaciones a todos aquellos que lo hicieron en el video anterior. Hasta la próxima.